Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, en esta ocasión nos encontramos en una pantalla en negro Porque hoy, chicos, vamos a reaccionar a un vídeo que me habéis pedido muchos en Twitter Se trata del Rewind, no sé si conocéis el YouTube Rewind, me imagino que sí, el YouTube Rewind, a ver si no sé decir bien YouTube Rewind En el que, básicamente, YouTube hace un vídeo en el que resume las cosas importantes que ha habido durante todo el año en YouTube y en Internet en general Bueno, yo ese vídeo no lo he visto entero porque he empezado a verlo y no me ha gustado Y antes de enfadarme con el vídeo y con YouTube he dicho, mejor dejo de verlo y ya está ¿Habéis visto el YouTube Rewind? Ponedme en comentarios si os ha gustado, ponedme en comentarios si os gustó el YouTube Rewind, el de verdad Vale, no este, aunque este dicen que es mucho mejor Estamos en el YouTube Rewind, ponen el YouTube Rewind, no, en el Rewind de Roblox y me han dicho que salgo Así que he dicho, voy a reaccionar a él antes de ver absolutamente nada Voy a reaccionar a él para que vosotros veáis cómo es mi propia reacción a mi salida en el Roblox Rewind Ponedme en comentarios si es mejor este Rewind o el Rewind de YouTube, el de Roblox o el de YouTube Vamos a hacer ahí un Team Roblox Team YouTube, vamos a hacer ese juego en comentarios Y chicos, si queréis que reaccione a más vídeos, no tenéis más que dejar un pedazo de me gusta para más reacciones Y poned en comentarios a qué queréis que reaccione Vamos a ir a por ello, no me quiero enrollar mucho más, salvo decir que un me gusta para más vídeos como este Poned en comentarios eso y suscribiros y suscríbete, no perdíos ningún vídeo Vale, ya está, ya me cayó, me cayó Tres, dos, uno Roblox Rewind a tope de Power, ponemos el volumen Y ahí estamos De acuerdo ¿Vale? ¿Lol? Ah, espera, 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 espera Ah, es una recreación Ojo, es una recreación porque estoy escuchando como las voces de los originales, ¿no? Es una voz, era la voz de Ninja Y... Y es probable que sea una recreación completa del original Vale, me gusta Venga, de acuerdo, seguimos, seguimos Oye, poned en comentarios a qué youtubers de Roblox reconocéis aquí, ¿vale? A qué youtubers de Roblox en cada escena Podéis comentar Y veamos a ver a cuántos reconocemos Ah, esa es la voz de Luzu Pero es la voz de Luzu, pero este no es Luzu, ¿no? A ver, esta era la voz de Luzu Un momento A ver, a ver Ese no es Luzu, ¿no? Me imagino que... ¿Luzu tiene cuenta de Roblox? No tengo ni idea Porque el todo el mundo fuera es de Luzu Bueno, seguimos Vale, vale Oye Ya solo esto se merece un pedazo de me gusta, ¿eh? Tío, ¿soy yo? ¿O la voz de... La voz de Ninja se parece a la voz de Eminem? No tengo ni idea Bueno A ver Ajá Todavía no me he visto, ¿eh? Ajá Vale, esto es básicamente todo lo que hay en el original, creo Oye, oye, oye Espérate, espérate, espérate ¿Por qué estamos volando? O sea, bueno, ¿por qué estamos? No, me acabo de incluir, pero no ¿Por qué estas personas están volando? Eh... Bueno, da igual No sé A lo mejor en el original Yo creo que esta parte ya no la he visto Ya he dicho Venga, ya Con lo que me vais a poner ya Paso de ver más Vale Bailes de Fortnite Por todos los lados O sea Yo creo que la gente se ha quejado bastante De YouTube Rewind Porque ha sido bastante rollo Eh... Las cosas que han puesto Porque era demasiado evidente Bueno, da igual Oye, ¿dónde estoy? Quiero verme No me... No habré estado ya, ¿no? Vale Esto vuelve a ser Fortnite Porque de hecho es el Fortnite de... Es el Fortnite de... Aquí tenemos a Dennis Es el Fortnite de... De Roblox Vale Más cositas Marshmallow Eh, Marshmallow Vale Muy bien Muy bien Muy bien Hasta la la... Ahí estoy Ahí estoy Concercito Concercito Oye, oye Espérate 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 Quiero ver Quiero ver Quiero ver Un momento Quiero ver Un momento Si esto Corresponde a alguna escena Del YouTube Rewind original ¿Queréis que lo busquen? Oye Vamos a buscarlo Eh... Vamos a poner aquí YouTube YouTube Rewind A ver, a ver Vamos a ir avanzando Vamos a ir avanzando Mira, aquí es lo que yo decía De lo de Luzu Yo creo que Luzu no tiene cuenta De robos Bueno A ver, vamos a avanzar Avanzar, avanzar, avanzar Uy, 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 uy No sé yo, eh A ver, esto tendrá Tendrá alguna correspondencia Eh... Ahí, vale Esto, estamos en la parte De Marshmallow Vale, perfecto Marshmallow ¿Era después de esto, no? A ver A ver A ver Tío Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy...? Bueno, no tengo ni idea Realmente cuál es la La correspondencia Yo es que Es que este vídeo Es que no me apetece verlo La verdad Me da toda la pereza del mundo Eh... Pasando No tengo ni idea De si esto está En algún sitio Si estoy o no estoy No sé si soy alguno de estos Soy alguno de estos Esto es BTS, ¿no? O algo así No, no Si no es BTS, perdón, eh No tengo ni idea Yo, yo, yo no sé Sé cómo son algunos De los finales Pero no sé mucho más Seguimos entonces Seguimos entonces Después del baile de Roberto ¡A tope! ¡Vamos! Ok, ok, ok A ver Más, más, más Si reconocemos a alguien más Vale, estaba Gaming with Jen Jen, me parece Ah, este es el challenge Que hubo Bueno, fue súper viral También, por cierto El challenge este Con la canción Con la canción esta Esto Oye, ¿los juegos? ¿Soy capaces de reconocer Los juegos? Esto es Jailbreak Esto puede ser Jailbreak Ah, de hecho Son los creadores De Jailbreak, ¿no? Es Este es Asima ¿Estás correcta? Blah, blah, blah Ah, esto es del propio Bueno, da igual Vale I think Ajá ¡Eh! ¡Se ha tirado la güera! Vale Ok Esto Ah, espera, espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son comentarios De gente que tiene que estar En el este? A ver Bueno, Flamingo No sé qué Tal, 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 tal Deben ser comentarios Del creador Del rewind Que pidió para 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 hacer este rewind De Rolos, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Vale, ok, ok, ok ¡Oh! Esto sí que sale Esto sí que sale Esto sí que sale Oh, que bien hecho está, tío Está súper bien hecho El sumi Ahí estaba cero Aquí un bajo cero Oye, qué currada, tío Qué currada de vídeo, ¿no? Lolazo, tío Vaya lolazo Que además Es que además Oye, no sé si estáis dando cuenta De que en las Torrecitas O sea, fijaos Aquí en las torrecitas Aquí en estas torres También tienen puesto El logo del rewind Wow, o sea Vaya currada de vídeo, chaval Me mola Me mola, me mola Me mola Oye, ¿voy a salir más veces? No, ¿verdad? Yo con una vez Ya he salido suficiente ¿Verdad? Ahí estaba Alex Neutron También Vale, no son solo youtubers Son también creadores De Roblox, ¿eh? Creadores developers Y cosas así No son solamente youtubers Muy bien Ahí tenemos el misilaco Esto sale Esto sale de verdad Algo con un misil De verdad Mira, qué currada, tío Qué currada de vídeo Qué currada de vídeo Yo creo que este es mejor Incluso que el original, tío Este es mejor Incluso que el original No me podéis decir que no, ¿eh? Happier I want you to be happier Oh Ay, no Go, go Tío, qué bueno Echa eso, eso Haber visto esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, tío Lo quiero ver otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto Tío, está súper bien hecho Vale, vamos a seguir Porque si no no acabamos nunca Vale, a ver, a ver, a ver Se van todos Se tiran Se suicidan Por ahí Aquí tenemos a este Que me ha encantado Qué guay, tío Está súper bien hecho, ¿eh? Está súper guay hecho Ay, mira Aquí están todos, ¿no? Oh, 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 oh Estaré por aquí en algún sitio Estaré por aquí en algún sitio Tororo Quiero verme Quiero verme Vale, Oblivius También está por ahí Cero que me bajó cero Que también había dicho A ver cuántos he acertado ¿Cuántos habéis acertado vosotros? No vale poner comentarios ahora Con la gente Que A ver, me imagino que Luzu no esté, ¿no? Me imagino Me imagino con este Oye Bye, Roby23 ¿Dónde estás? Que no te veo Por favor A ver A ver, está Lando por ahí también Ahí Roby23 y Cerso Roby23 y Cerso Vamos Sí, señor Ahí estamos Credistuba Por las animaciones de danza No sé qué Súper genial, chicos Súper genial Nos vemos No, pero en español también Lo he puesto en español Nos vemos el año que viene Me encanta Bueno Pues, chicos No voy a dejar de fondo Con esta musiquita por aquí Y la verdad que a mí Me ha gustado muchísimo el vídeo Chicos Os ha gustado a vosotros también Porque a mí me ha encantado Ponerme en los comentarios Si queréis que vuelva a hacer Videoreacciones No olvidéis ese pedazo De me gusta La verdad que a mí me ha hecho Muchísima ilusión Que este chico Que realmente no conozco de nada Yo no lo conocía Tendréis su canal En la descripción, ¿vale? El canal o el vídeo original Lo tenéis en la descripción Por si queréis verlo E ir allí a comentar Que de hecho he dejado Un comentario por allí Así me podéis responder en el comentario Podéis darle like al comentario Que yo he puesto Y también podéis responderme En el comentario Recuerda suscribirte Para no perderte ningún vídeo más Y recuerda también Decirle al original A la persona que ha hecho El vídeo original Que os ha gustado Y que venís de mi parte, ¿vale? Que venís de mi parte Decirle Vengo de parte de Roby O like si vienes de parte de Roby O cualquier otra cosita Recordad también Que si queréis más vídeos de reacciones Tenéis que pedírmelas en comentarios Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, chicos Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!